Carl Gustav Jung y el budismo Zen, la mente de aprendiz, la mente plena, desde el mindfulness del método Aztlán junto a la psicología de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Muy bien, vamos a introducir este tema que nos pareció una ayuda importante para todos los que nos siguen, para el nuevo público, que es la idea de la mente de principiante. ¿Qué es esto de mente de principiante o mente de aprendiz? Que también se planteó. Vamos a hablar de la palabra en japonés, que habla de esto, que es una idea que está en el budismo, pero que también encontramos en la tradición occidental. Esta idea de la mente del aprendiz, importante, no solamente está en oriente, esta idea también estaba en occidente, en la tradición cristiana también. Vamos a ver cómo y qué relación tiene Carl Gustav Jung, que en parte fue uno de los que ayudó a introducir el budismo Zen en occidente. Y el título además es mente plena, mente de aprendiz es sinónimo de mente plena, que en inglés es mindfulness. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene todo esto y por qué es muy importante poder ir desarrollando, aprendiendo a desarrollar este tipo de mente? Vamos a explicar por qué. ¿Por qué la mente del aprendiz? ¿Por qué la mente del que comienza? ¿Qué relación tiene eso con una mente que está vacía y al mismo tiempo plena? Ustedes van a decir vacía y plena. ¿Cómo se relaciona el vacío y la plenitud? Vamos a explicar todo esto y quizás le dé algunas claves a ustedes para incentivarlos a que aprendan más acerca de su mente, de la mente humana. Tan importante en este tiempo conocer más acerca de lo profundo de la mente humana que es la que lleva a cabo todas las acciones en el mundo. Y que hoy se está creciendo que son computadoras las que llevan las acciones en el mundo. Sin embargo, son mentes las que programan las computadoras. El problema comienza con la mente y la solución está en la mente. Qué importante conocer este asunto entonces. Nosotros en nuestra escuela nos dedicamos a enseñar esto a través de nuestros cursos. Vamos a hablar hoy acerca de esto. Ya comenzamos desde la Escuela de Psicología, Filosofía, Aztlán de Conocimiento Unificado. Con 60 años en la enseñanza. Bienvenidos a este nuevo material. Bienvenidos a dos. Bueno, ¿por dónde comenzar? Primero, como un dato para que ustedes puedan situar en contexto de dónde vienen estos conocimientos, que no son un invento nuestro, ni de nuestra escuela, ni de nuestro maestro. La escuela Aztlán a 60 años, a través de sus cursos, de su enseñanza, va transmitiendo conocimientos que son perennes, o sea, atemporales, que sirven siempre y sirven en cualquier país, en cualquier circunstancia o en cualquier lugar. Ya sea que esté en este jardín japonés, o que esté viviendo en estas ciudades modernas, ultra modernas, con el cemento, con la polución, o ya sea que esté en la montaña. Este conocimiento sirve para aplicar en cualquier lado y es atemporal, en cualquier época. Servía en la época de los griegos, de la Ilíada, de la Odisea, de Troya, sirve en la época de América, de los Toltecas. Es el mismo conocimiento que siempre está, que es desarrollar y tener una mente limpia, una psicología, una mente limpia. Vamos a hablar de esto y un poco de historia de cómo se da esto, porque qué relación tenía ningún con el budismo, la relación no la inventamos nosotros, sino que existió, es muy concreta. Cuando las enseñanzas de Oriente, porque ustedes entiendan que, por lo menos a nivel de la historia conocida, hasta el 1200-1300 estaba la cultura europea muy separada de la cultura oriental. Esto había sucedido a partir del siglo III d.C. Desde el siglo III d.C. había quedado muy separado Oriente. O sea, no existía el concepto de Oriente. Es un concepto nuevo. Cuando se divide la Iglesia Oriente y Occidente, no estaba tanto ese concepto. Era Medio Oriente, en verdad. Pero queda una cultura europea, con el continente europeo, queda una cultura que no existía con ese nombre, americana, separada, como que si no existiese. Y después quedan, por otro lado, los países de África y los países asiáticos, separados también. No había ni siquiera viajes en general entre estas partes. No, eran muy ocultos los viajes. Parece que sí había viajes, pero no se enteraba la gente común, no se enteraba. Porque hay relatos que dicen que antes de la conquista de América, ya había, siglos que habían viajado hasta acá, inclusive los nórdicos, los vikingos, encontraron testimonio de eso. Y también pasaba lo mismo con los países asiáticos. Recién cuando se da a conocer los viajes de Marco Polo, con la famosa ruta de la Seda, que se sigue usando hasta hoy para el comercio, esa ruta, que va de países asiáticos hasta Europa, pasando por Turquía, poco se sabía. Estaba todo muy separado, incomunicado. No había telecomunicación como ahora o globalización, donde te enterás de cualquier cosa de cualquier parte del planeta. Pero a partir de 1200 empiezan a llegar informaciones de China, con Marco Polo, con el comercio, etc. Y asimismo llega algo desde el siglo VI de la era, con los musulmanes desde España, que era el andaluz. Por ahí entraba también algo de información. Y después también empiezan las cruzadas, en el 1100, 1200, empiezan a viajar también ahí, la guerra de las cruzadas, y también se mezcla ahí conocimiento. Todo esto va a ser un intercambio de cultura. En el siglo XX ya empiezan los primeros orientalistas a desarrollarse en el siglo XIX, algunos europeos, con el tema de la colonización del oriente, las colonias en China, en la India, y todo esto va haciendo que muchos europeos que viajaban ahí, colonizadores, se van enterando de los conocimientos orientales. Y al mismo tiempo van afectando a la cultura de oriente. Esa es la colonización que oriente hizo de occidente. Cuando en general lo estudiamos, es este proceso de conquista de las culturas occidentales, que fueron dominando distintas partes de África, de América, de Asia, pero trajo otras consecuencias ese proceso. Y se vio afectado. O sea, si yo trabajo, es como con la radioactividad, yo estoy trabajando con elementos radioactivos, voy a terminar radioactivo. Si estoy trabajando con otros seres humanos, ya sea que o los explote o lo que sea el tipo de relación, me voy a ver afectado. Nos vamos a ver influenciado. Todo con lo que entramos en contacto, impresiona. Impresiona. Como las impresiones estas de la propaganda, impresiona y afecta. No podemos no ser afectados. Es como el aire, nos penetra también. Nosotros pensamos que dominamos, pero somos penetrados. Entonces, esto pasó con oriente y occidente. Se interpenetraron y se influenciaron unos a otros. Oriente se occidentalizó, se vio obligado a tecnologizarse, a adoptar mucho de la forma de ser occidental, que hoy lo vemos. En oriente, las ciudades, cómo son, la tecnología, etcétera, el tema racionalista, etcétera. Y al mismo tiempo, en occidente nos orientalizamos. Su cultura, sus comidas, fundamentalmente sus creencias entraron acá. La meditación, el mindfulness, por ejemplo, que ya también estaba en occidente, pero viene con más fuerza desde allí, como nuevo, con nueva ropa, con nuevas ideas, que en parte estaban en pugna aquí. Jung, este psicólogo suizo, investigador de todas las enseñanzas espirituales de todos los tiempos, de toda la psicología, de todas las religiones, de toda la filosofía, que era un investigador práctico, porque intentaba siempre descubrir conocimientos que pudiesen mejorar la vida del ser humano. Por lo tanto, todo lo que llegaba a su alcance, que pudiese mejorar, que era médico, además, médico del alma y del cuerpo. Y como médico, buscaba las herramientas que pudiesen hacer que las personas se sanen del dolor, del sufrimiento. Entonces, todo lo que llegaba a sus manos, lo investigaba a ver si podía ayudar, sin prejuicio, con una mente de aprendiz. Entonces, se abría todo esto. Y entre todo eso, se entera, porque había leído ya, del budismo. Y entra en contacto con un maestro budista, entra en contacto con muchos budistas, y ellos con él, o sea, es un contacto mutuo. Uno de los maestros con los que entra en contacto es Suzuki, de una escuela Soto. Hay distintas escuelas del budismo. El budismo tiene muchos desarrollos en el Medio Oriente. Empieza con cinco siglos antes de Cristo, con Siddhartha Gautama, el Buda. No tiene mucha repercusión en la India. Se va de la India, se va a China, con Bodhidharma, un hindú que se establece ahí. De ahí vienen los templos Shaolin, los crea Bodhidharma. Ahí se llama budismo Chan. Viaja al Tíbet también. Ahí se instala y se va a mezclar con el budismo del Tíbet, que es el budismo Bom. También llega a Japón, va a ser el budismo Zen. Chan en China y Zen ahí. Y también va a los países de lo que era la antigua Indochina en el siglo XIX-XXX, que son Ceilán, Cambodia, Vietnam. Llega ahí con una forma del budismo original Theravada. Todas formas de budismo que el budismo cuando llega a un lugar se mezcla con la cultura que hay en lugar. En China se mezcla con el taoísmo, que es cinco siglos antes de Cristo. El budismo llega recién después, después en la era cristiana. Y se mezcla en Japón con un conjunto de creencias o religión que se llama el Shinto, el culto de los antepasados. Así que es un budismo Shinto, budismo Zen con Shinto y budismo Chan con Shinto. Es un poco la historia. Tiene muchas etapas el budismo en Japón, pero llega el siglo XX y todo necesita renovarse. Y aparecen maestros como Suzuki, que también fue discípulo de otros maestros de la escuela Soto, y renueva el budismo. Y lo empieza a traer a Occidente. Lo trae a Occidente, se instala en Occidente. Vive 96 años, nació en 1870, ¿no? Y murió en 1966. O sea, casi 100 años, 96 años. Entra en contacto con Jung, colaboran, y juntos escriben un libro que se llama Introducción al Budismo Zen. Y ahí Jung va a explicar desde su psicología cómo es aconsejable que entendamos las ideas de Oriente. Nuestro maestro y director, el filósofo León Azulá, inspirado en parte en esto, también va a utilizar las enseñanzas de Oriente, pero para el hombre y la mujer moderna, que hoy sirve para todos, porque sirve para todo el planeta, porque hay una sola cultura. Esto fue hace 60 años que arma ese programa que llamamos Método Aztlán. Para una de las ideas importantes que hoy queremos hablar, hecha esta introducción muy breve sobre los autores, nos interesa la idea que queremos plantear hoy de la mente de aprendiz, porque es muy importante y dijimos que estaba también en la tradición occidental. Hay una palabra japonesa, no sé si querés ponerla acá en pantalla para mostrar. En japonés, la palabra. Hubo otro maestro Suzuki que también habló de esto, ¿no? Sí, que es Yoshin, que se traduce como mente de principiante. Mente de principiante o mente de aprendiz. Esto, la palabra misma, ¿no? Que es lo que va a llevar a una mente plena, mindfulness, mente plena. Mente. Para la tradición budista y todas las tradiciones espirituales, hay dos tipos de mente que hay en nosotros, de mentalidad, de psicología. Hay una mente común y corriente de todos los días. La mente común de todos los días, que está llena de problemas, de conflictos, de dudas, de seguridades. Hoy, en los últimos dos siglos, una mente en parte que está llena de datos, que todo lo sabe. Inclusive, se usa un adjetivo para describir esta mente en la antropología moderna. La sapiens. Una mente sabia. O sea, nos describimos al hombre y la mujer moderna como de mente sabia. Homo sapiens. Hombre sabio. Que la palabra hombre, además, del latín hominis, también viene de mente. O sea, mente sabia. La palabra del apelativo hombre, más allá de apelar en lo particular al género masculino, apela a mente, en latín. Y es la mente, en este caso, sapiens. Mente sapiens. Mente sabia. Entonces, una mente sabia, ya poco tiene que aprender. Cae en un engaño, que es que creemos que ya sabemos. Creemos que ya sabemos. Por más que no. Por ejemplo, si alguien viene ahora y me pregunta cuál es la teoría de la relatividad y me pide que se la explique, si no la estudié, reconozco que no la sé. Pero hay un engaño sutil del cual me puedo haber contagiado, que es que si me la explican, ya rápido la voy a entender y se la voy a poder explicar a otra persona. Eso, que podemos entender cualquier cosa, con cualquier condición, con cualquier mente que estemos. Una mente desconfiada, una mente llena de dudas, una mente llena de temor, va a aprender. Esa no es la mente yoshin. La mente yoshin es pura. ¿Qué es el significado? También una palabra sánscrita que es manas, que es mente pura. Mente pura. Es interesante estudiar la idea de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿La sabiduría es saberlo todo? No. Sócrates dijo esto. Pero está incompleta la frase. Sí, porque la parte que pasó más a la fama es el solo sé que no sé nada. De Sócrates. Sí. Que, bueno, es contradictorio, ¿no? Porque por un lado nos dijeron somos el homo sapiens, ya sabemos todo, pero después escuchamos solo sé que no sé nada y ponemos en duda lo que podemos llegar a saber, ¿no? Hay como un cortocircuito ahí de ideas. Pero en la frase completa que dijo Sócrates empezó diciendo yo que soy el más sabio de los hombres. Solo sé que no sé nada. Soy el más sabio de los hombres porque cuando él nace dice que un oráculo que la madre lo lleva, y era tradición en esa época, como era tradición también en Oriente, eso en Grecia era muy oriental en eso también, bueno, oriental por decir un modo, ya explicamos que no existía ese concepto antiguamente, se llevaba a los niños al oráculo, ¿vieron? Como en el mito de Edipo, y el oráculo le vaticinaba a los padres del futuro del niño, eran astrólogos sabios, que le decían, bueno, qué iba a pasar con la vida de esa persona, ¿no? Era muy común en esas tradiciones, algo medio raro para nosotros, ¿no? Nosotros llevamos a nuestro hijo al pediatra o lo bautizamos, pero no pasa esto, ¿no es cierto? Que de hecho también pasa con la vida de Cristo, ¿no? Con los reyes magos, que estos reyes magos le vaticinan, ¿no? Que viene alguien especial, anticipan. En este caso va al oráculo Sócrates y le dicen que va a ser el más sabio de todos los hombres de su región, de Grecia ahí, ¿no? Bueno, viaja y con el tiempo se da cuenta, él dice, yo no me siento así. Pero comparativamente se va dando cuenta que sí, realmente sabe más. Pero aún así se da cuenta de la inmensidad de lo que es el universo, humildemente, y dice, yo soy el más sabio. Pero al mismo tiempo la sabiduría implica saber lo que no sé. O sea, sabiduría es no estar lleno de datos, no es inteligencia artificial. Sabe que hay más por saber. Siempre. Que esa es la clave de esta práctica del Zen, ¿no? De ponerse en esa mente, en la mente de Yoshin, en la mente del aprendiz. Exactamente. Traer esa disposición. Eso, no es, como decías vos muy claramente, que aclaraste antes, no es no saber nada. Mente de aprendiz. Estar presente, con una conciencia bien presente de lo que sé y de lo que no sé. Eso sería mente de aprendiz. Pero en principio, para mente de aprendiz tengo que escuchar. Y para escuchar, ¿qué necesito? Atención. Atención. Necesito atención. Parar. Necesito parar. Parar con las asociaciones. Esto es, en el cristianismo también lo dice Cristo. Cuando dice, dejad que los niños vengan a mí. Sí. Aquel que sea como un niño puede entrar en el reino de los cielos. Bien. ¿Qué es el reino de los cielos? Es del mindfulness, la mente plena. En el budismo se llama el vacío también, en la escuela budista. Es un yata, el vacío. Justo estábamos reflexionando antes de este material que observen dos ideas importantes que dan en esta filosofía de Oriente y psicología de Oriente. Por un lado, hablan de una mente plena que está presente, que es como un niño, aprendiz. Vieron que el niño, ¿cómo es? Tiene esa disposición a querer descubrir las cosas. La curiosidad, entusiasta cuando se le enseña algo, quiere saber más. Acepta que hay alguien que sabe más que le puede enseñar y va en busca de eso. Claro. Fíjense que los nenes por sí solos no dicen, voy a ser autodidacta, voy a aprender solo. Está buscando a quien le enseñe, va y le pregunta al padre, a la maestra, al hermano. Exactamente. Volver a ser como un niño. No implica no saber cómo funciona la vida, no es una imitación, es un estado de conciencia, no es aniñarse. Porque he visto que en algunos grupos, entre comillas, espirituales, actúan todo y te hablan en chiquitito. No es hablar en chiquitito, no es ser dulcecito, menos aún ser agresivo, obviamente. Hay que ser tierno en la vida, ¿no? Pero veamos entonces esto, ¿no? Shoshin es una mente de aprendiz. Y analizando la idea de la mente plena, porque por otro lado en el budismo se habla de la mente plena, dijimos que había dos mentes. Una mente, la de todos los días, Jung lo llama la personalidad número uno y la personalidad número dos. Kargustav Jung habla de lo mismo. Dice, hay una personalidad uno y dos en todos nosotros. Habitualmente vivimos a expensas de la personalidad más superficial, la que está muy identificada con cosas o con atributos e imágenes de uno mismo. Con cosas identificadas, con muchos apegos o con imágenes de uno mismo. Habitualmente vivimos en esa mente. Pero hay otra mente, una mente pura, que en el budismo Zen, esta mente pura, ¿qué nombre se le da? Se le da el nombre de no-mente. La mente pura, la mente del aprendiz, que no es que no sabe nada, es la mente plena, que es la no-mente. Cuando dice la no-mente, no se refiere a que no es una mente, no es la mente de todos los días. Es la no-mente, no-mind, no-mente en inglés, ¿no? La no-mente. Jung llama a esta no-mente el inconsciente colectivo. O sea que es una mente que es diferente de la mente de todos los días. Es complementaria, ¿eh? No es que niega la mente de todos los días. Tenemos que ver cómo situarnos en un punto equidistante. Este ser capaz de situarnos en una mente plena, equidistante entre lo externo y lo interno, se llama ese estado, alcanzar ese estado, Satori, en el budismo Zen. Parecido, análogo, no idéntico al concepto de Nirvana. O en el caso de Jung, la individuación plena. Y Gurdjieff, la conciencia objetiva, lo llama en el cuarto camino. ¿Cómo llegar a eso? Hay dos procesos. Es un proceso gradual y es un proceso súbito, en simultáneo. Nosotros vamos explicando eso en nuestro curso. Vamos explicando en el curso, entrenando la mente. Para que haga esos dos procesos. Por un lado, vaya alcanzando estados, por decirlo de un modo, de pequeños Satori, pequeñas iluminaciones de mente plena. Para que eso se vaya estabilizando como algo permanente. Esa es la práctica que vamos haciendo. Y en el budismo, cuando se tiene una mente plena, es el vacío. ¿Por qué una mente plena, el concepto es un yata? ¿Por qué la mente plena sería el vacío? Porque ya no necesita nada más para llenarse. Está plena. Está vacía, lista para constantemente estar aprendiendo. Qué importante poder tener esa disposición para las relaciones, para los vínculos, para ver todo lo que vivimos por primera vez. Esto se aplica, tiene muchas aplicaciones prácticas. No solamente va a ser práctico en el nivel de lo espiritual, sino en términos de la vida cotidiana. De hacer en lo que hacemos todos los días nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en los negocios, por primera vez. Si ustedes se observan en el mundo de la economía, de la sociedad, los temas políticos son repeticiones siempre de los mismos problemas, mismos errores. Cambia la tecnología nada más, pero los errores son los mismos. Si ustedes leen a Shakespeare, las tragedias, las pasiones humanas se basan en lo mismo, en celos, en envidia, en competición, en ambición. Es siempre lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, pero en la mente de aprendiz todo es siempre nuevo. Descubrimos la eternidad y a Dios, o como lo quieran llamar, en cada momento, en cada cosa, en todo lo que existe. Una mente de aprendiz. Cómo cultivar y cómo entrenarnos para llegar a esa mente de Yoshin. Hay dos procesos. Hay un aprendizaje gradual y hay experiencias que vamos teniendo inmediatas. Y todo eso va cambiando nuestra vida todos los días, nuestros vínculos, nuestras relaciones. Eso hacemos nosotros en nuestra escuela. Nos vamos entrenando en desarrollar esa capacidad con un conocimiento paso a paso de la naturaleza de la mente. Los invitamos a trabajar por una conciencia plena. Cuanto hallamos cada vez más seres humanos trabajando por ese tipo de conciencia, por ese tipo de psicología de aprendiz permanente, aunque sepa cosas, pero siempre ser un aprendiz. Cultivando ese grado de humildad vamos a tener relaciones más significativas y vamos a trabajar en pos de un mundo menos violento. Porque estoy abierto, abierto a los otros, correctamente abierto a los otros, no de cualquier manera. Bueno, les vamos a dejar la invitación aquí a nuestro curso donde enseñamos todo esto en la Escuela Aztlán, ya hace 60 años, de la mano de nuestro maestro y director, con todo un método muy completo, que es una síntesis muy ordenada de diferentes sistemas sobre los que vamos trabajando. Bien, nos despedimos por hoy. Recuerden darle me gusta al video si quieren seguir viendo más de este material, así tienen oportunidad de ver los nuevos videos que vamos a ir trayendo. Y además los invitamos, los que quieran sumarse a nuestros grupos de estudio y práctica de todas estas ideas para tener una constancia semanal y recibir una guía en su práctica individual. Acá les dejamos la invitación al nuevo grupo que estamos formando. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invita al nuevo curso de Mindfulness, para vivir en el aquí y en el ahora, desde el método Aztlán, con más de 60 años de experiencia enseñando. Habitualmente buscamos la felicidad en el exterior de nosotros mismos. Sin embargo, todas las enseñanzas espirituales de todos los tiempos nos señalan que la verdadera felicidad, que es plenitud, la podemos encontrar solamente en nuestro interior. Y cuando la alcanzamos, el mundo se transforma para nosotros. Todo se ilumina. La oscuridad del dolor, del sufrimiento y de la falta de sabiduría desaparecen. También aprenderemos cómo cultivar una atención en el presente, en el aquí y ahora, viendo que cada instante en nuestra vida es lo único real. Y así poder liberarnos de pensamientos, emociones e impulsos destructivos que nos generan temor, ansiedad y expectativa de lo que vendrá. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar de este curso. Gracias y te esperamos. Chau.